Exige foro de periodistas de Chihuahua no más agresiones en su contra. Condena a Relatoría Especial Asesinato de Periodista en Perú. Declaró ONU la lactancia materna como un derecho humano de la madre y el bebé. Esto es DHWeb Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. El foro de periodistas de Chihuahua exigió mediante un comunicado a las autoridades de los tres niveles de gobierno que garanticen el libre ejercicio de la labor periodística. El presidente del foro de periodistas, Ángel Zubia García, condenó a las agresiones físicas de que son víctimas los compañeros de los medios de comunicación en su labor profesional como las ocurridas en Palacio de Gobierno durante una protesta de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, cuyos miembros sometieron y golpearon a un reportero negándole el acceso a dicho recinto. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del comunicador Hernán Choquepata Ordóñez ocurrido en Perú el 20 de noviembre e instó a las autoridades peruanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de estos hechos. Según la información de carácter público, Hernán Choquepata Ordóñez fue atacado por desconocidos que ingresaron a la cabina, desde la cual transmitía un programa de radio y quienes después de golpearlo lo balearon. El periodista falleció cuando era trasladado al hospital en la localidad de Arequipa. Es importante indicar que los atacantes también destruyeron los equipos de la emisora. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en la CNDH, con el fin de promover ese tipo de lenguaje en todas las comunicaciones internas del organismo nacional para que a su vez impacten positivamente en los mensajes externos. Dicha herramienta, que fue presentada por la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la CNDH, Ana Luisa Nerio Monroy, tiene como objetivo facilitar el uso de ese lenguaje en las comunicaciones escritas y orales del personal que labora en la CNDH y en ellas exponen referentes prácticos y la forma de utilizar los mecanismos que posee nuestra lengua para prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer y el uso sexista del lenguaje, lo que permitirá fortalecer relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. Mediante este tipo de lenguaje se promueven relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, se visibiliza a las mujeres y se previene la violencia y discriminación contra cualquier persona. Expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas instaron a los países a hacer más para apoyar y proteger la lactancia materna como un asunto de derechos humanos. Esto incluye poner fin a la comercialización inadecuada de sustitutos de la leche materna y otros alimentos promovidos para la alimentación de lactantes y niños pequeños. De acuerdo con el Comité Técnico Ciudadano de Amamantamiento, esta solicitud internacional por parte de la ONU puede implicar para México visibilizar el amamantamiento como un asunto público, establecer el total de condiciones necesarias para hacer posible este derecho, transparentar el proceso de garantía, protección e interpretación jurídica del derecho a la lactancia materna y evidenciar las medidas extraordinarias de protección a la salud infantil. La Defensoría del Pueblo de Bolivia, a través de un pronunciamiento oficial, instó al Ministerio de Justicia a Declarar Alerta Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y los Feminicidios, mecanismo que permita delinear e implementar acciones conjuntas e integrales para luchar con este flagelo. El Defensor del Pueblo en su plencia legal, Juan Carlos Vallidian, manifestó que el pasado año el número de feminicidios alcanzó a 118. En tanto, en lo que va de este, la cifra sobrepasa los 90 casos, delitos que no cesarán si no se emprende acciones verdaderamente efectivas que tiendan a disminuir y erradicar este mal. La entidad defensorial condenó también las posiciones machistas y descalificadoras con las cuales se pretende excusar o justificar acciones atroces que han quitado la vida o violentado de alguna manera la dignidad de las mujeres. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.